Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los gobiernos estatales, así como la iniciativa privada que lo desee, podrá comprar vacunas contra COVID-19, esto luego de la polémica desatada de si la federación estaría monopolizando esta cuestión. Sin embargo, para el caso de Quintana Roo, debido a la difícil situación económica que se atraviesa, el gobierno estatal no podría tener la capacidad de adquirir las vacunas, por lo cual tendrían que ser los empresarios turísticos quienes lo hagan, pues son ellos quienes han manifestado su interés de hacerlo, por lo que el estado coadyuvará con ellos, señaló el gobernador Carlos Joaquín González. Como estado no los tenemos, muy pocos recursos para ello, pero desde la iniciativa privada seguramente le podrá ocurrir y vamos a coadyuvar con ellos para hacerlo. Y es que el mandatario estatal comentó que el pasado jueves tuvieron reunión con la Conago y las autoridades federales, donde justamente se planteó la posibilidad de comprar vacunas por parte de la iniciativa privada y los gobiernos estatales, pero en ese momento se señaló que por cuestiones técnicas no podría ser posible, principalmente porque las farmacéuticas solo están vendiendo a los países. En ese sentido se congratuló de este nuevo anuncio, aunque dijo que la venta de las dosis podría ser hasta el mes de septiembre. Hoy nos da mucho gusto escuchar el comentario del presidente López Obrador de la posibilidad de explorar ello. Debo indicar que en esa primera exploración que habíamos hecho era complicado porque las farmacéuticas que están haciendo las vacunas están dándole prioridad a los gobiernos nacionales, es decir, a los países. Prácticamente no hay ventas de vacunas en este momento. Hablaban de la posibilidad de que fuera más o menos hasta agosto, septiembre con esa opción. Bueno, habrá que seguir haciendo esta exploración y más aún con este comentario que viene a darle mayor fortaleza al comentario de los señores empresarios hoteleros y turísticos del Estado. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.